Amigos, yo soy Juan Carlos Torres. En esta ocasión nos encontramos con Oscar Abraham Rivera, uno de los muchachos jóvenes de los Sultanes de Monterrey que hoy lanzó. Y bueno, un buen triunfo que obtienes, ¿no? Sí, gracias a Dios. Se da el triunfo el primero en la temporada y el primero en mi carrera en la Liga Mexicana. Esperemos que vengan más en mi carrera. Pues bueno, al final de cuentas, bien que se te da la oportunidad de último juego de la temporada en casa, que a pesar de que el triunfo no sirve desgraciadamente para abrir el playoff en casa, sirve para que la afición que ahorita ya vemos que te están esperando aquí, a ti, a Ricky, a Cris, a varios Sultanes, se incremente la confianza, ¿no? Claro, el triunfo a pesar de que no podamos iniciar en casa los playoff es muy importante para la unión del equipo porque era muy importante cerrar con un triunfo y la afición que se meta con nosotros y vamos a dar lo mejor en los playoff. Vas a abrir, bueno, viene una serie de playoff contra Monclova, Monclova un estadio que pesa y en serio. ¿Qué es lo que tiene que mejorar Sultanes o afinar en un momento dado para darle ese pase a la final del norte? Tenemos que seguir igual de unidos y así es solamente como vamos a salir adelante. Sultanes es un equipo bueno de pieza a cabeza y creo que tenemos para mucho. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la afición? Que nos sigan hasta el último juego y vamos por el campeonato. Gracias. Gracias a ti.